Esto pasa en Jichú. Se entregó la cuarta etapa del Camino Rural Llano Grande Beltrán. Esta importante obra tiene una extensión de 1.4 kilómetros y se realizó con una inversión de más de 13 millones de pesos en beneficio de más de mil personas. Se entregaron obras en los caminos Aguacate-Palmitos, primera etapa, y Puerto de Puentecilla-San Diego de las Pitallas, segunda etapa. Estos caminos se realizaron con una inversión de más de 7 millones de pesos cada uno. Se supervisaron las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de Jichú, para el que se destinaron más de 8 millones de pesos en beneficio directo de más de 1.700 personas. Se entregaron acciones del programa Mi Hogar GTO, que consistieron en la construcción de 20 cuartos dormitorio en beneficio de 69 personas. Además, se hicieron cisternas en 32 localidades. Estas acciones contaron con una inversión de más de 3 millones de pesos. Se pavimentó la calle principal de la Salitrera, la calle de acceso a la escuela en piedras pintadas y tres cruces en el Aguacate. Se reactivó la construcción del Hospital Comunitario de Jichú, para el que se destinarán 90 millones de pesos. También, se hizo entrega de la infraestructura educativa en la Escuela Primaria de Nito Juárez, con una inversión de 4 millones de pesos. En Jichú, estamos contigo siempre. ¡Suscríbete al canal!